Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server, una super edición de Enchulame el Server. Estamos en el apartado 149 a un apartado del 150, no puedo creer que me viene la nostalgia de los primeros capítulos de esta serie increíble. Y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo vía versión. A ver, vamos a hacer un punto aquí. Vía versión es uno de los plugins más descargados actualmente de Spigot y este plugin nos permite ingresar a servidores de versiones 1.8 desde un cliente, es decir, desde Minecraft 1.9. Como verán, estoy en Minecraft 1.9, ahora vamos a hacer la prueba, pero no sin antes decirle que aquí abajo en la descripción tienen el enlace para dirigirse a la página de Spigot Para descargar el plugin que es totalmente gratuito, vamos a ir a la página como en los viejos tiempos. Como verán, el plugin se llama vía versión. Simplemente descargan el plugin. Esto me trae mucha nostalgia. Luego ingresamos a la carpeta de nuestro servidor, carpeta plugins y vamos a pegar el archivo hard vía versión. Y eso es todo. De esa forma ya podemos ingresar. Como verán, el servidor es 1.8. Estos son todos plugins de la 1.8. Ya lo tengo abierto, lo tengo montado al servidor y ahora vamos a abrir aquí. Y como verán, aquí voy a acomodar la pantalla un poco para que se pueda ver que estoy desde la Minecraft 1.9. Apreto ahora F3. Como verán, aquí arriba me dice Minecraft 1.9, 1.9 Forge. Para que vean que estoy desde la 1.9. Y este plugin es gratuito, eso es lo mejor de todo. Y nos va a permitir, sobre todo, poder ingresar a servidores muy utilizable para su network, para sus servidores. Ya que los usuarios desde la 1.9 pueden entrar a su servidor 1.8. Vamos a hacer la prueba, nos vamos a desconectar. Vamos a actualizar. Y como verán aquí, este es el servidor. Yo estoy desde la 1.9, como podrán ver. Ahí he acomodado la pantallita para que se vea. Y ahora vamos a ingresar a la 1.8, como si nada, ¿de acuerdo? Es increíble, la verdad está una pasada. Y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento. La programación de mi canal es la siguiente. Lunes, miércoles y viernes subimos Enchulame el Server, Enchulame la Network, Plugin Packs, mapas únicos creados por mí o por DJ King Craftero. También los espero por mi canal secundario, un nuevo proyecto, se llama El Viejo Gamer. He subido un nuevo video, espero que lo vean y lo disfruten porque me ha llevado mucho tiempo hacerlo y la verdad que disfruto mucho en ese canal también, así como en este, ¿de acuerdo? No tanto como en este, pero sí lo disfruto. Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y aquí con este carrito vamos raspándonos el culo por el piso. Nos despedimos y será hasta la próxima. Adiós, chao, chao, adiós. Suscríbete Suscríbete Comenta y dale a like Suscríbete Suscríbete Comenta y dale a like